Nos anclamos a los recuerdos pensando en que ellos forman nuestra identidad. Creemos recordar lo que hemos vivido, lo que aprendimos durante este camino y lo que nos da personalidad. Sin embargo, creemos que nadie ha experimentado nuestro dolor. Nuestra alegría, nuestra rabia. No podemos estar más equivocados. Gracias. Buenos días, señora Sandoval. Soy María García. Vengo de parte del departamento de policía. ¿Podría pasar un momento para hablar de su hijo? Sí, claro. Adelante. Por aquí, por favor. ¿Quieres tomar algo? ¿Un vaso de agua? No, muchas gracias. He venido a hablar de su hijo. ¿Qué ocurre? Hemos revisado su historia y no la vemos capacitada para criar ese hijo. ¿Perdón? Está usted soltera. Tiene que trabajar a doble turno. Y además, es una exadicta. No la juzgo por ello. Pero no debe estar a cargo de otra vida. Y menos de un recién nacido. No está capacitada. ¿Cómo se atreva a decirme que no estoy capacitada para cuidar de mi propio hijo? Sabemos que tiene una situación complicada. Y solo queremos lo mejor para su hijo. Lo mejor... Lo mejor habría sido que hubiese tenido un padre. Que ese cerdo no se hubiese largado. Pero aquí me dejó. Y yo no pienso dejar a mi hijo como lo hizo él. Ya sé que es complicado, pero... ¡Usted no es a una mierda! ¡Váyase! Señora Sandoval... ¡Que se vaya! ¿Ve lo que ha hecho? ¡Váyase! Hay otra manera de funcionar esto. Dice, pues yo no estamos en su casa, que te piden, que me haces y 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 me haces. Y en servicios sociales no te traen nada que existir. Váyase, por favor. Basta con que lleves esos papeles a confesarí. Allí se lo ponga a liberar. Tiene estas 72 horas. Si no, tendrán a por ahí. Gracias. Gracias. Hola, mamá. ¿Qué haces despierto, cielo? Es casi las 7 de la mañana. Mamá, es miércoles. Y tengo que ir al colegio a hablar de concurso. Sí, sí. Es verdad. Venga, pásatelo bien, ¿eh? Vale. Mira, por un plato, ¿qué es? Hola, Sandoval. Necesito que me des mi trabajo. ¿Qué es el de mates? No sé eso. ¿Por qué? Porque tiene que estudiar. Estudiando. ¿Para qué? ¿Eso? ¿Para qué? Para el concurso de mates. Que parece que no lo pillas. Eres un mierdas. ¿Por qué te riesgos hacen hacer lo tuyo antes que lo nuestro? Da igual. Es lo que te esperas, Alía. ¡Gracias! 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 Como sabréis, el Ayuntamiento de Madrid organiza cada año un concurso de matemáticas para los estudiantes de la ESO. ¿Vale? A dicho concurso solo pueden ir los que consigan resolver unos problemas que ha propuesto el Concejal de Educación. Y esos problemas os salen en la pizarra, ¿vale? Copiarlos y los tenéis que hacer en 20 minutos si queréis participar. ¿Vale? Para motivaros, el premio, el primer premio son 500 euros, el segundo son 200 y el tercero son 100 euros. ¿Vale? Vengamos, a trabajar. ¡Cinientos pagos! ¡Cinientos pagos! ¡Cinientos pagos! Música ¡Cinientos pagos! ¡Cinientos pagos! ¡Cinientos pagos! Pero bueno que no perdona, pero no. Ahí está aquí no. Falta de asfino. A mí me entroa nada, ¿vale? ¿Qué hicimos conmigo? ¿Con quién? ¿Con quién? Por favor, sufrirá ¿Esto es? Sí Buenas noches Me da buena, Borja Muy bien, ¿cómo se? Muchas gracias, profe ¿Qué tal a todos? Igual Bueno, ¿te apetece concurso? Sí, porque así con ese dinero podría ayudar a mi madre. Claro. Bueno, ¿te importa apuntar la solución? No, claro, claro. Bueno, como veis, Borja ha resuelto los dos problemas en 15 minutos. Así que nada, va a ser representante del Instituto de Algoncoso. ¿Crees que puedes irte así de tranquilo después de un juego ridículo en clase? Eso, eso. Yo... necesitaba el dinero. Claro, es que como eres pobre necesitas la pasta, ¿no? Al parecer los trabajitos de tu madre no son suficientes, ¿eh? Porja, ¿qué te ha pasado? Nada, no me quedo chico de siempre. Solo te voy a poner de la vida. Toma, ¿qué tienes? Con cuidado. Sí. ¿Hace mejor? Sí. Ahora, relájate y cuéntame qué tal el día. No, 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 no. No, 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 no Mira para la borja. Solo un niño. Eso depende de lo que te hagas la próxima vez. Yo... no quiero... Tú harás lo que yo te diga. Pero... ¿Qué te he dicho de los pelos? Lo siento. ¿Qué tal, pringado? Emocionado por el concurso. Sí. Pues me jodes, porque Raúl será nuestro representante. ¿Qué? ¿Por qué? Claro, es que también has colgado los pelos que hacían falta para entrar. Y no es un idiota como tú. Nadie quiere que eres tan hijo pobre. ¿Tú también? Sí. Tráeme. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo supongo que eres amiga de tu futuro. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Supongo que eres amiga de tu futuro. Sí. Sí, sí, claro. ¿Y cuánto tiempo llevas soportando esto? Todo el tiempo verde que llevo en este instituto. ¿Y los profesores no hacen nada? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Si me quejo no ganaría nada y además son tres contra uno. ¿Y tus padres no han hecho nada? No conozco a mi padre y mi madre ya tiene bastantes problemas como para yo meterla también en esto. Pero a alguien le podrás contar todo esto, ¿no? ¿A algún amigo? ¿A tu abuela? ¿A don Miguel? ¿Don Miguel? Es el párroco de la iglesia que vive al lado de mi casa. Él dice que Dios es omnipotente, pero yo no veo como un Dios podría permitir que yo tuviera esa vida y me pegaran todos los días. No sé, yo creo que en algún momento el mundo te lo pagará. Gracias. Oye, yo me tengo que ir a entrevistar a la chica que vino de mi instituto y también al ganador del concurso, pero la verdad es que no vivo muy lejos de aquí, así que si quieres podemos vernos algún día. Yo tengo taller de escritura los martes, pero vamos, que siempre que necesites hablar o ver a alguien, pues me tienes aquí. Me ha encantado conocerte. Es una persona maravillosa. Teniendo en cuenta que has sido la primera persona que se ha acercado a ti cuando te han dado la paliza. Sí. Me alegro por ti, Borja. Si no tienes nada más que montarme, vamos a mi despacho y empezamos con los deberes. Sí tengo algo que preguntar. Dime. No entiendo por qué usted dedica su vida a defender un Dios que permite que... que me pase todo esto. Lo he pensado detenidamente y no lo entiendo. Porque Dios no tiene la culpa de todo lo que pasa en el mundo. Pero usted dice que es omnipotente. Y así es. Pero eso no significa que Él sea el culpable de todo lo que pasa en el mundo. De hecho, Él nos ha hecho un regalo muy importante, que es la libertad. Sin ella no podríamos ser libres, no podríamos ser nosotros. Y a ti te ha hecho... te ha dado un talento muy importante, que es la inteligencia. Eso suena muy bien, don Miguel, pero... De verdad que no entiendo cómo defienden a alguien que permite que mis compañeros me traten como un perro. La respuesta es tan tí, Borja. Ya veremos. Te lo prometo, todo irá mejor. No sé cómo hacer. Nadie sabe cómo hacerlo. Solo tienes que vivir y buscar dentro de ti. Sí. Hola, Inés. Soy Borja. Ay, Borja, ¿qué tal? Bien. ¿Podemos vernos donde siempre? Claro. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y tú? Bien. ¿De verdad? Sí. Solo quería hablar con alguien. Bueno, me alegro. ¿Qué te cuentas? Nada, todo igual. ¿Hasta en el ISTI? Sí. Lo siento. No, no te preocupes. Bueno, la parte buena es que el curso está a punto de acabar. Sí. Solo me quedan tres años con ellos. Genial. Ya, pero... no vas a estar solo. Inés, tú dentro de poquito empiezas un segundo y yo no creo que vayamos a vernos tan de seguido. Ya, pero no sé, seguro que nos podemos ver alguna vez. Bueno. Gracias. ¿Por qué? Por todo lo que haces por mí y porque... porque no está mal hablar con alguien de tu edad para variar. No seas tonto. Bueno. ¿Qué tal el periódico? Pues bueno, va bien. Lo que pasa es que creo que... que lo voy a dejar. ¿Por qué? Pues porque no me dejan escribir sobre lo que quiero y... no sé. De hecho, creo que voy a abrir un blog. ...se nos llegó a punto de vista. Si y no me ha gustado hacer un blog que se acabó. Debería que me guste estar todo el trabajo. ¿Por qué? Y si hay algo que todo. Es que me guste muy a todos. Pero, no, no, no. No, no, no. ¡Santobal! ¿A dónde crees que vas? ¿Qué pasa? ¡No lo sé! ¡No! ¡Dónde nace! ¡Dónde nace! ¡Dóngel! 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 ¿Qué ocurre? ¿Y no voy a ir a hacerte daño? No, y me da miedo. ¿Por qué? Porque yo les hice mucho daño y... Bueno, lo importante es que supiste detenerte a tiempo. Sí. ¿Y qué sentiste en ese momento? Pues no lo sé, yo no me paro mucho a pensar en qué siento cuando me pegan. Bueno, creo que deberías pensar bien y ver qué ha cambiado en ti. Sí, sí, eso es. Hola, soy Inés. Ahora no puedo cogerlo, pero déjame tu mensaje que te llamo. Hola, soy Inés. Ahora no puedo cogerlo, pero déjame tu mensaje que te llamo. No, 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 no. No, 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 no. Lo que pensaba y tal. ¿Algo más? Bueno, las notas me han salido bastante bien. Y... Wow, es que mi blog tiene más de 500 visitas diarias. ¿Diarias? Es que... Wow, estoy que no me lo creo de verdad. Ya lo he visto. Yo he leído algún artículo, pero no me han dado tiempo a leerlos todos. ¿Y cuál es tu preferido? Son temas muy variados, no sabía qué decirte. Ya ¿Qué más? Bueno, pues estoy escribiendo un libro, pero falta mucho para que esté terminado A ver, ¿de qué trata? A cosas hablar Ya sé que es un tema complicado para ti y tal Bueno, que el año... este año pararon No importa ¿No estás molesto? No, claro que no No, de verdad Por eso te conocí Ya Menos mal ¿Mamá? 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 ¿No me dejes? ¿Mamá? ¿No? ¿Mamá? ¿Mamá? En ese caso nos tendremos que llegar el cuerpo, y cuando acabe la autopsia, se desagrande. Puedes venir a verlo antes si quieres. ¿Estás en contacto con tu tutor legal? Espero que sí. Yo haré lo posible para ver igual quien fue. Hemos acabado de limpiar el piso y de recoger todas las pruebas. Si quieres te puedes quedar aquí. Si necesitas algo, me puedes encontrar en la comisaría de la latina. Por supuesto. No. El saludo al apriete para la46v. La gelombina al piso del Cielo. Suavemente. Enel de colombina. Hay del mamí. Porque no le ha pasado nada. Porque ahora no necesitamos. El sangre. Ya sabes quién ha sido. El sangre. ¿Qué haces? Estoy buscando algo que me ayude a entenderlo. Aunque sea una mentira, necesito. Necesito descanso. No puedo. Entonces me quedaré contigo. Déjame ayudarte. No. ¿Puedo yo solo? Por favor. No, Inés, no. Está bien. Ayúdame a buscar algo en esos cojones de ahí. ¿Y qué buscamos exactamente? Pues, lo que sea que te llame la atención. Esto explica muchas cosas. No sabemos si realmente es lo que parece. Aunque no fuera, ¿por qué iba a estar eso ahí? ¿Y por qué la policía no se lo ha llevado? Porque no investigan esto. Simplemente se ha llevado un cuerpo y ya está. ¿Y por qué iba a ser tocando una droga de lente? No sé por qué empezó, pero sí sé por qué seguía. ¿Por qué? No era lo suficientemente fuerte de mente como para... No puedo subir. Porja, no sé yo. No importa. Es que una vez, ¿por qué solo me pago? Porja, no digas eso. Voy a encontrar a quien le ha hecho esto. Lo que vas a hacer es trabajar. ¿Qué? Tienes 16 años. Tendrás que pagar el piso. Con 16 años ya puedes trabajar y... No sé, no creo que quieras ir a una familia de acogida ni... Es que no lo haya pensado. Te hablaré con eso, ¿vale? Está bien. Ahora tengo que ir, que mis tíos me esperan, ¿vale? Es una pena de ver tu madre. Madre mía, ¿cómo es? Me hacemos la palabra. ¿Qué te pasa de aquí? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué te pasa de aquí? ¿Por qué te pasa de aquí? Es que no me ha hecho ni... ¡No! ¿Y eso está muy largo? Está en el sur, en el polígono. ¿Sabes dónde está? Sí. Vale, pues es de 10 de la noche a 3 de la mañana y 6 días a la semana. ¿De verdad crees que podrás seguir estudiando? Sí, 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 sí. ¿Y quieres que me quede aquí esta noche? Te van a tener días que te quedas aquí. ¿Y? Que es miércoles, deberías ir a tu casa a dormir. Bueno, está bien. Recuerda, ahora os dicen el polígono, ¿vale? ¿Qué te vas? ¿Tú quién eres? Una oportunidad. Sí, te sorprendes. Tengo mejores cosas que hacer. Espera, el polígono es mejor que salvar tu vida. ¿Cómo sabes eso? Yo sé muchas cosas sobre ti. Yo también sé ciertas cosas que no creo que quieras que tus compañeros sepan. ¿Y ellos ya me dan igual? Claro, el equipo duro ya se ha graduado. Y no necesitaré nadie más. Y nunca necesito de ellos. Mucho menos de ti. Pues escúchame. ¿Cómo coño sabes mi nombre? Ya te he dicho que sé ciertas cosas sobre ti. ¿También sabes? ¿Cuándo te mandan a la mierda? Creo que tú no sabes apreciar cuando se te presenta una buena oportunidad. Escúchame un momento. Es cierto que no ha debido de ser fácil crecer sin padres, que no estén ahí. ¿Tú cómo sabes eso? También sé lo de tu madre. Es cierto que no es muy frecuente una muerte así en una persona. Pero también es común un ajuste de cuentas. Pero a mí lo que me sorprende es que tu vecino haya desaparecido. Y a día de hoy la policía no lo haya encontrado. Ya te he dicho, soy tu oportunidad para cambiar. ¿Tu nombre? Me llamo Ulises Monteblanco. ¿Y ahora qué? ¿Posible de ahora vamos a ver mi nombre? No eres el único con habilidades. Y yo tendré tu fuerza y tu resistencia. Pero tengo esto. ¿Qué es mejor? Te ofrezco esto para que vengas conmigo. Te ayudaré a controlar tu instinto. Ese genio que tienes con tus habilidades. Te enseñaré un propósito. Tu destino. Ahora mismo te estás yendo al polígono. ¿Crees que ese es un buen uso de tus habilidades? No. Por supuesto que no. Además, yo te ofrezco esa alternativa. Incluso te ayudaré a superar la muerte de tu madre. Y esta la mierda. Yo te puedo ayudar si quieres a encontrar tus habilidades. Y tú luego, haz lo que quieras con ellas. Rápido, ven, ven, ven. Ok, no, 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 no me lo has pedido. Perdón por llegar todo ahí. ¿Esos de los demás? No sé si lo que deberías saber yo. Vea por las cajas, coño. No, no, luego me cuentas. Vea por las cajas. ¿Por qué no lo has conseguido? Has llamado Inés Reed. Ahora mismo no puedo cogerlo, pero déjame tu mensaje, que enseguida te llamo. ¿Ves a robar? Ven, ven, que en esto te ayuda. Niño, pasa ahora. Es que dentro están estos ordenando todo porque antes casi entran a robarnos. Genial. Ya voy. Ven. ¡La caja! ¿Qué haces aquí si tu turno ha acabado? Mira esto. ¿Qué es esto? ¿Es por el dinero? Puedo reducir gastos, pero no me llevo. Lo siento, chaval, pero no. Bueno, pues... Daríamos las extras. ¿Sabes que no nos cobramos las extras? No, pues... Darías los turnos. No necesitamos más personal. Lo que sea. No, no siento el chaval, pero no. Lo que sea. Lo que sea. Mira, hazte un favor a ti mismo. Y vete de aquí. O a lo máximo lo que podrás esperar en esta vida es decirle que no a alguien que de verdad me hiciera tu ayuda. Me has pensado bien, ¿eh? Ya veo que este sitio lo conoces también. Ya te dije que conozco mucho sobre ti. Yo vos y hombre durante un tiempo tengo información. ¿Por qué? Porque sé de lo que eres capaz. Llevo dos años con esto. ¿Ah, sí? Lo controlo muy bien. Lo sé, ese. Llegame a controlarlo. Si lo haces, acepto tu mierda de oferta. Vale, bueno, te explico. Ahora mismo tú, tus habilidades, las controlas con un alto reflejo. Lo activas. Esa no sería la palabra, pero sí, eres un catalizador. Sobre todo con tu adrenalina. La adrenalina, cuanta más tienes, más poder utilizas. Es verdad, ¿no? No me equivoco. No. Pues déjame ayudarte. Estoy bien. Espera. Gracias, Juan. Vale. Quítame también las otras. Bien, por favor. ¿Por qué me has hecho venir hasta aquí? Pronto lo verás. Cierra los ojos. Vale, Borja. Sigue mis instrucciones. Quiero que te concentres en tu respiración. Respira hondo y vamos a ir a un momento, a un instante, a un recuerdo fuerte, un recuerdo intenso. ¿Lo tienes? Sí. Vale. Seguimos con la concentración, con la respiración. No lo pierdas. Quiero que en ese recuerdo vayas a un instante, a un único momento. Quiero que puedas viajar a ese instante e ir antes y después de ese momento. ¿Lo tienes? Sí. Perfecto. Ahora, quiero que sientas ese cosquilleo que empieza por tu nuca y sigue por tu espalda. Quiero que te enfoques en ello. ¿Lo tienes? No. Borja, Borja, concéntrate. Quiero que sigas respirando profundamente. Necesito que vayas a un momento muy desagradable de ese instante. Ahora mismo, está recorriendo todo tu cuerpo. Recuerde tu nuca, tu espalda y durante todo tu ser. ¿Lo tienes? Sí. Sigue, no lo pierdas. Por favor, concéntrate en eso. Sigue respirando. Quiero que cojas ese cosquilleo y lo lleves a la adrenalina. Esa adrenalina sigue contigo en ese instante. Ahora mismo, recorre cada una y cada parte de tu cuerpo. Lo tienes. Sí. Ya lo tienes. Está ahí. Lo tienes. Está ahí. Borja, lo has conseguido. Ya está. Yo no soy Borja. ¿Quién eres entonces? Alguien mejor. Más fuerte. ¿Cuál es tu nombre? Aquiles. ¿Te sirve de algo ahora saber mi nombre? Pronto nos veremos. No te preocupes. Tranquilo. Ya te he enseñado a controlar esto. Quiero que vayas cogiendo la dinámica de este concepto, de tu habilidad. ¿Lo tienes? Sí. De acuerdo. No pasa nada. Aprenderás a coger, a integrar esta sensación, este poder. Esto... gracias. ¿Por qué? Por el dinero. Que no te importe. Pues llegará el día en el que tú puedas controlar tu propia vida. Y en ese día cogerás el dinero y lo romperás. ¿Ya sabes lo que vas a hacer? ¿Entonces? ¿Me refiero a la universidad? No. ¿No? Hasta aquí trabajaré. Si tú quieres estudiar matemáticas, ¿se te va va bien? Era un niño con un sueño y... la vida me dijo que dejaré de soñar. Borja, no debes seguir torturándote por lo de tu madre. Don Miguel, tú sabes lo que puedo hacer. Tú sabes que si yo hubiera estado ahí hubiera podido protegerla. No lo sabes, Borja. Nunca se sabe qué podría haber pasado. Yo pienso que deberías irte lejos, no seguir torturándote por lo de tu madre aquí. ¿Dónde crees que te voy a ir? Lo más lejos posible. Sí, yo no puedo verte estando cerca. Imagínate ya estando lejos. No sé hijo, pero va a ser mejor para ti. Te voy a echar de mano. Sí, sí, está bien. Dale, de acuerdo. Sí, lo llevaré a la próxima junta. Hola de nuevo, señorita Blanco. ¿Ulises? No creía que... Cosi, la vida es una sorpresa constante. Y más me sorprende a mí cuando se opuso a mi oferta, siendo usted la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tiene mucha influencia en la junta y eso me viene muy bien a mí. Pero cómo ve que tiene que reunirla de esta manera. ¿La quieres? Muchas gracias, como siempre. Puedes retirarte. Ulises, no sé qué quieres hacerme, pero piénsatelo dos veces. Yo me he ido durante mucho tiempo. Todo esto es por tu absurda propuesta. ¿Absurda? Sí. Creo que es falta de visión. Sí, será eso. Yo no aspiro simplemente a llevar un inmobiliario. Este proyecto es mi billete para entrar en la junta. El futuro es incierto y nunca sabes dónde vas a llegar. Yo me voy a asentar, temporalmente. Y cuando vuelva, cuando vuelva, quiero ser y seguir siendo el líder en este sector. Ya sabes, uno tiene una reputación que mantener. No, no. No, no, no. No, no. Por favor. ¡Police, eslo. ¡Police, eslo! ¡Police, por favor! Ahí está! ¿Qué les dirá a los miembros de la Junta? Que acepten su propuesta Exacto Has llamado Inés Reed Ahora mismo no puedo cogerlo, pero déjame tu mensaje Que enseguida te llamo Inés, soy Borja No sé cómo voy a decirte esto Yo, bueno Tengo la oportunidad de cambiar mi vida De poder vivir en una casa normal Sin matarme a trabajar en el polígono Pero me tengo que ir No sé cuándo voy a volver Pero cuando vuelva te buscaré Adiós por todo Por cierto, leí tu libro y estoy orgulloso de ti Es muy bueno En fin, supongo que ya nos veremos En mi casa no porque levantaría muchas sospechas Ya estoy cogiendo el metro, estaré ahí en breve Termina el 3 Vendrán a buscarme Subtitulado por Jnkoil Hola, hablo con Inés Ruiz. ¿Y la misma quién es? Soy Borja. De vuelta. 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 Gracias. Gracias.